A mí no me digan nada que me han mandado a dar una llapa en la directiva. El hombre que te prometo que ha sido uno de la directiva que me ha dicho el día 26, a curar. Sí, que ha sido Sergio, Sergio, Sergio. Tú le has dicho que tiene que venir ahora, precisamente ahora. Estamos encontrando gordo en un chalet en la playa, con ese tío ya trabaja yo. Ahora en el porciento. No se ha quedado. ¿Poco? Todo el mundo me va a dar concierto. ¿La ovin a gustar a eso? ¡No! ¡Pongo! No, no, no. No, no, no. Yo para este señor he venido aquí a dar un chalet en feo. Pero de verdad no tienen un bonito, eh. Pero hay que darle una mano de mi tía. De todas maneras, yo para ahora no he venido preparado. No he venido preparado. Me he traído a mis seguidores. ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Vamos! 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 Gracias. Cuidado, lo que hago es qué hace. ¿Para qué hará? ¿Para que hará? ¿Para vas a seguir ahí? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hombre, puedo cosítelo, bueno. Tú síguese, tú haz tu ruveta. Muchísimas gracias. Es muy mala. Bueno. A ver. A ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!